La industria gastronómica es uno de los sectores más afectados debido a la crisis que ha dejado el coronavirus en el mundo. El panorama restaurantero en el mundo cambió de la noche a la mañana. Después de que la Organización Mundial de la Salud declarase al coronavirus como pandemia, salir a comer a restaurantes o cafés dejó de ser una necesidad y por ende estos se vaciaron. En la Ciudad de México esto puso en jaque a la industria restaurantera, la cual beneficia alrededor de 2.14 millones de trabajadores, según datos proporcionados por el INEGI. Como medida preventiva durante las primeras semanas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, las grandes cadenas restauranteras cerraron de manera indefinida como una medida preventiva de seguridad y así evitar contagios, pero cafeterías y restaurantes pequeños siguieron abiertos, dando servicio y la mayoría respetando las estrictas medidas de seguridad sanitaria, como reduciendo el aforo a un 30% y en algunos casos solo haciendo pedido a domicilio. Para el 30 de marzo, las autoridades federales declararon emergencia sanitaria en México debido al COVID-19, lo que llevó a la suspensión de actividades no esenciales, entre las cuales destacaban los restaurantes. Para el 2 de abril, la industria habría caído casi un 90% según los reportes de Canirac. El daño económico que la pandemia estaba dejando en los restaurantes era casi de un 100%, tanto que el 5% de los establecimientos tuvieron que cerrar definitivamente. Una semana después de verse afectados por la emergencia sanitaria, muchos establecimientos de comida optaron por el servicio a domicilio, como una pequeña luz al final del túnel. Algunas aplicaciones ayudaron a los restaurantes con un programa de descuentos. Lamentablemente, el servicio a domicilio no será suficiente para poder contrarrestar la crisis que ha dejado el coronavirus en los restaurantes, de la cual dependen alrededor de 1.700.000 familias, entre propietarios, personal de servicio, cocineros y proveedores de productos. El panorama para la industria restaurantera aún es incierto. La crisis que el coronavirus ha dejado a su paso llevó a muchos restaurantes a la quiebra, y en el mejor de los casos, a su cierre indefinido. Su esperanza radica por ahora en las ventas a domicilio, hasta que puedan volver a abrir y ser parte de una nueva normalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!